saludo amigos de jairo comenta jairo vais con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta y dale a me gusta señores buenas noticias muchas cosas a los foques y dj topo vuelven y se van en discusión por el despeluñe básicamente se dice un par de cosas por el despeluñe en un live de instagram vamos a ver buenas tardes vamos rumbo ahora a madrid gracias a mi gente de victoria muy duro el trato no donde que yo washington es heavy 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 ahorita nos vemos en agua es por val en madrid estaremos ahí a partir de las 10 de la noche haciendo actos de presencia ya lo saben duro salud 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 ya llegó el vuelo ya llegó el vuelo nos vemos es un aeropuerto chiquito el aeropuerto de victoria este aeropuerto me llama victoria en este grupo pero tiene un nombre sebastián se llama madrid ya lo sabe no dije que yo washington una hora de vuelo una hora de vuelos gracias a dios sin coger lucha bregando con tu sabes el mejor otro peluquería el mejor en madrid ya lo sabe no es el ida es su doble coño pero usted te quiere decir usted te quiere decir ponte a vender boletos ponte a vender boletos es esta vaina no te descuides de lo tuyo no te descuides de lo tuyo ponte a vender boletos la vaina está soldado pero hay que darle cariño a la vaina colombiano en la casa no bulto ya lo sabe soldado no es soldado no es soldado con soldadura y holadaduro que de que hace te lo vamos curando con con llave neve muchacho tú hablando con el doble del líder el doble del líder cuánto meses que tú tienes por ahí o yo viene el 23 el 23 23 un mil pico parece como que son tres meses parece como son tres meses mi líder yo tengo mucho no hablo contigo ni por whatsapp ni nada dame yo veo los bc que tú mandas verdad te agrego una lista de bc dame bc que me llegan dígame el líder que es lo que es y nada de un depósito no llega nada por ahí por ese whatsapp dame bc uno dura un minuto hablando contigo y tú no hablas de cuarto a uno saluda a uno comete dile algo a uno un día no es que tú está bien ahora tienes que preguntarte nada de eso tú eres más millonario yo ¿te entiendo? pero que tengo muchos problemas arriba rico aquí todos tenemos problemas millonario eres tú mira todas estas prendas que tú tienes arriba mira mira todo eso mira 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 mucho oro mucho diamante está nublado te rompaste feliz no ¿eh? no la vena está allá tú sabes la vena está bien a Madrid último party en Madrid gracias a Dios ya ya no para rebeñar ya ya yo voy a perder ya si Dios quiere última fiesta yo no tengo más ya último compromiso ¿tú tienes la misma fecha que me dices? sí no es una fecha fecha nueva tú tienes la vieja yo lo cambié el 30 que yo vivo y yo lo cambié no viene más antes eres el 30 y tú me quedas la otra semana más me voy a hacer un corrito para allá no es más ya a mí me quedó una semana y esta es mi última fiesta ya yo no tengo más actividad ya yo cumplí ya yo me voy líder te voy a hacer públicamente aquí dime de lo que tú me pediste te entré en negocio te voy a poner 10 mil dólares ahora 10 te lo pongo ahora mismo y ya cerramos ahí no mi cuarto junto hermano no 10 ya no para seguir 10 mil dólares eso es lo que hace son medio millón de pesos ¿cuánto? medio millón de pesos ¿está bien ahí? claro no me hagas hablar bien que tú ofreciste el 1.5 usted va para un vuelo rumbo a Madrid fíjese y cuando usted aterrice usted me escribe en whatsapp tú sabes yo no te voy a escribir porque tú y yo quedamos en un acuerdo no 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 llegamos a ningún acuerdo usted me hizo una propuesta no no quedamos en un acuerdo usted me hizo una propuesta yo ahí dije para poner el sonorama y el dinero que se quedó de acuerdo no tiene eso no tenía no tenía negociación yo no te voy a cobrar a ti yo no soy prestamita yo no te voy a cobrar y no y no y no y no te tengo que cobrar nada ¿está bien? no 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 hablamos después mi hijo hablamos después porque eso no no pero ahí está como rechazando rechazando dije por los retos de mi madre que está muerta ese negocio no es así que lo hicimos ya está haciendo diquebulto en vivo que a mí me gustan esos bultos no ¿qué te está haciendo bulto en vivo? es un sentido ¿qué te está apretando? ¿qué te está apretando? no dañe el negocio hermano no lo dañe 10 aterrizando en Madrid piénsalo no 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 me cuadra eso claro que no te cuadra porque eso tiene que ser como tú el acuerdo el acuerdo que hicimos el acuerdo que hicimos no si te dije de una contra contra el día es caso la que vamos a hacer en la plataforma y el otro año ponemos un programa en la radio porque ya está ya está en navidad ¿te lo dices? eso es fácil te lo voy a decir aquí ante la gente y esa es mi última oferta cuando llegue a Madrid piénsalo está bien de posito lo hice ahí sí mándate a hacer contrato y mándamelo ¿qué contrato? ya tú y yo no tienes que hacer contrato eso se dedica ¿qué contrato? para que tú violarlo ya como yo te lo puse no hay que hacer contrato porque recuerda que ya el de Peluña no viene por día se va a hacer cuando tú quieras señor el de Peluña regresa a los fokers te lo voy a poner mándame la cuenta tú la tienes la cuenta no yo no la tengo me borro todo en el T-T-L pues hablame entonces que el de esta vaina no me lo ponga no me ponga la cuenta entonces que te la voy a poner tranquilo no 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 tranquilo yo no estoy desesperado mira como está la topopoint a él y que dame la oportunidad de pa hey ¿cómo? y eso 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 en tu en tu cuenta mira yo no oigo nada yo no oigo nada tú no si es para ti tú lees no dime choc que crieme en whatsapp ¿eh? el choc claro estamos en el tren de lobby ¿ah? este era el charlie que me tira ahorita que te escribió por favor ¿qué te escribió el charlie? que te escribió el charlie que el charlie se fue a pique Copiala a Charlie que te tiró, ahora me recuerdo De nosotros, adiós Por lo ánimo de Charlie Está bien, ok Señores Vamos rumbo A Madrid Mírenlo ahí Mírenlo ahí Coño Yo ahorita estaba haciendo Closso y ahora no coge closso ¿Eh? Señores, nos vemos Ahí usted pudo ver, ellos fueron en discusión Por un contrato Y por un monto Establecido por el Despeluñe, al final terminaron Cediendo, terminaron Como amiguito, y puede ser Que el Despeluñe regrese Nuevamente, puede ser que el Despeluñe Regrese nuevamente A lo Foque Radio Show, hay que ver Cuáles serán las pautas, hay que ver Que se va a hacer, pero Ahí usted pudo ver Ahí la baile está La suerte techada En ese sentido ¿Qué usted cree? ¿Qué usted opina? Quiero que comentes Aquí debajo Bye, bye Jairo conminta Jairo conminta